El trino de mi corazón seco Me quedé dormida entre sus brazos Me entregué vuelta como las cenizas Frágil me deshice sin querer Porque sé que al final tú no vas a venir a buscarme Vuelvo a entrar en el río que nunca cruzaste Cómo mirarte sin desarmarme Cómo abrazar sin ser indolente Borrar así de repente lo que duele para siempre El grito de un pájaro cayendo El estruendo que hizo tan negro Al abrazo que te contuvo ayer Porque sé que al final tú no vas a venir a buscarme Vuelvo a entrar en el río que nunca cruzaste Al final sé que no vas a impedir que me arrastre Por la corriente que dejaste Me entregué fría, despedí mis días No esperaba volver a renacer Entendí que la vida es un espejo Voy caer a quien tenga que caer Porque sé que al final tú no vas a venir a buscarme Vuelvo a entrar en el río que nunca cruzaste Al final sé que no vas a impedir que me arrastre Por la corriente que dejaste Vuelvo a entrar en el río que nunca cruzaste Vuelvo a entrar en el río que nunca cruzaste Vuelvo a entrar en el río que nunca cruzaste